La música crónica preparada por nuestro compañero Marco Noia, se refiere a un sobreviviente de la guerrilla del Che. Eusebio Tapea Arani, Aymara, es uno de los pocos sobrevivientes de la guerrilla de Ñancahuazú. Luchó junto al Che Guevara. Hoy en día es un carpintero que vive en la ciudad del Alto. Fue capturado por el ejército boliviano en Monteagudo Santa Cruz. Pertenecía a las filas del Partido Comunista Boliviano. Continúa en su pensamiento la memoria del Che Guevara. El campamento era solamente una carpita de lona. Yo la había sentado en una chapapa de madera, con su pipa en la boca, barba larga, relativamente. Su cabello, una boina negra, con una estrellita en el frente. Me presentaron como Ramón, el jefe del grupo de la guerrilla. Yo no sabía entonces quién era este personaje. Nunca lo había conocido y nunca sabía de él. Yo era entonces novato en la política y en lo militar. Yo tenía apenas mi cuarto primario en las escuelas rurales del Altiplano. Este relato impresionante con hechos inéditos será ampliado en nuestra edición nocturna.